Una carta a mamá No suelo hablar contigo sobre lo que siento, sobre lo que pienso o sobre lo que agradezco Sobre todo esto último, pero sé que si tuviera que enumerar todas las cosas que debería de agradecerte Estaríamos aquí todo el día Pero como tenemos el tiempo contado y hoy es un día especial, hoy es tu día Trataré de resumirlo en esta carta, gracias mamá Gracias Gracias por esforzarte, por no dejar de luchar desde el momento en que supiste que venía en camino Gracias por permitirme nacer y hacer mi vida Sé que no fue fácil cargar conmigo nueve meses, cuidarme y protegerte Pero también sé que el trabajo de una madre no debe ser un trabajo fácil Es por eso que te lo agradezco Gracias por pasar noches enteras tratando de dormirme Por todas esas veces que me llevaste hasta el doctor Preocupada de que yo estuviera bien, como siempre, preocupándote por mí por sobre todo Gracias Gracias Es la mujer que más admiro, la más trabajadora, fuerte y hermosa mujer que conozco En verdad eres mi ejemplo a seguir Me demostraste que el amor viene de distintas formas ¡Mapá! 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 Gracias abuelita por hacerte cargo de mí aun cuando yo no era tu responsabilidad Este es el amor más puro que recibí en mi vida Me demostraste que el amor viene de muchísimas maneras Cuando me defendías en la escuela, cuando me molestabas Cuando pasabas noches enteras ayudándome a hacer mis tareas Gracias Lamento si alguna vez te decepcioné, pero créeme como te digo Que todo lo que hago es con el objetivo de que algún día te sientes orgullosa de mí Gracias 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 ¡Mapá! 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 ¡Gracias!